Hoy vamos a hablar de otra de las enfermedades parasitarias que afectan la ganadería. Hoy vamos a hablar de las moscas chupadoras. Se llaman moscas chupadoras porque estas moscas le chupan sangre a los animales. Y al chupar la sangre, ellas pueden transmitir una enfermedad de la sangre. Le transmiten un microorganismo que se llama riquetsia, que es un microorganismo que se reproduce dentro de los glóbulos rojos de la vaca y que destruye los glóbulos rojos. De manera que esta enfermedad puede provocar anemia y ocasionalmente la muerte de algunos animales. Hoy estamos con Aarón, que es el gerente de este rancho. Mucho gusto de estar contigo, de recibirnos en tu rancho. Y de que me des tu opinión sobre este problema de salud de los animales. ¿Alguna vez se te presentó algún caso de anaplasmosis aquí en el rancho? Sí, mira, a pesar del manejo intensivo que tenemos de los animales, cada 21 días los hacemos un baño. En los mismos corrales los utilizamos para hacer el baño de los animales. Tuvimos un caso de una vaca que se nos enfermó. Se les enfermó de anaplasmosis. Y es por eso que ustedes tienen mucho cuidado de mantener control de esta enfermedad. ¿Cómo es tu programa de control de moscas, que es el parásito vector de esta enfermedad? Ok, mira, está calendarizado. Tenemos un manejo intensivo donde hacemos baños directos en cada 21 días a los animales. Usamos la misma instalación aquí del rancho y ya vamos intercalando los ingredientes activos de supermetina, permetrina, para no crear una resistencia a dicha mosca. Podemos observar que a pesar de que hay muchas moscas en los corrales, los animales no presentan que tengan directamente ellos. Y eso nos está ayudando bastante a poder prevenir esa enfermedad. Sí, es muy importante controlar las moscas que están sobre el animal, porque una cantidad de 100 moscas ya le chupan algunos mililitros a la vaca de sangre. Por un lado pierden sangre las vacas porque las moscas se la chupan, pero el problema más grave es que le transmiten esta enfermedad que destruye los glóbulos rojos de la vaca. Por eso es muy importante mantener un control y evitar que las moscas estén sobre el lomo de los animales. Exactamente. La finalidad de ese manejo es prevenir eso, que las moscas no estén directamente con los animales. Es muy complicado acabar con las moscas, nunca lo vamos a terminar. Lo que hacemos es cuidar la salud del animal con ese manejo que hacemos nosotros cada 21 días. Es verdad. Si nosotros quisiéramos tener un control un poquito más eficaz, pues tendríamos que ponernos de acuerdo con todos los vecinos o de manera regional para hacer un control de moscas más efectivo. Lo cual, ojalá algún día lo pudiéramos hacer si poniéndonos de acuerdo con todos los demás ganaderos y hacer un control regional de las moscas. Es importante no eliminar, de hecho sería imposible eliminar totalmente las moscas, pero sí muy importante mantener el control de la población. En este rancho no se ve mucha mosca. No, no, la verdad no. Aparte del manejo que hacemos con los animales, hacemos también un manejo de las instalaciones, donde fumigamos también los corrales sin afectar meramente la salud de los animales. Aquí lo que cuidamos es prevenir. Estamos preveniendo siempre poder tener algún problema con las vacas. Eso es muy importante. Primero la prevención y además, pues este es otro de los problemas que afectan a la ganadería, que causan graves pérdidas económicas y que es importante dar a conocer todas las dificultades que pasan los ganaderos para poder producir carne de buena calidad, que tarde o temprano llegará a la mesa de los consumidores. A usted que nos está viendo, esto es una parte importante de conocimiento para que apoyen a los productores del campo. Muchas gracias, Aarón. Gracias, gracias, muchas gracias. Seguimos adelante. Siga Campo de México en todas sus plataformas. Siga Campo de México en todas sus plataformas.